Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 3 de marzo saludamos a Valentina Esta serenata es muy especial porque es de parte de una persona que te ama y te aprecia con todo el corazón Tu mamita hermosa que te quiere y te aprecia Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser un día de tus actos que venimos a cantar Y hasta la mañana fue que vengas a cantarte Unimos solos con gusto y placer a felicitarte Que anunciaron que vengas a cantar La espiria del bautismo, el valor de mis señores. El amor de los cielos, la luz del Dios nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! No la veo, no la encuentro. No la distingo. Bueno princesa hermosa, esta celebranta es muy especial porque va de parte de tu mamita que te ama y te aprecio, de toda tu familia. Quiere demostrarte todo ese amor y ese cariño que siente por ti. Así que vamos con esa bonita canción llamada El Happy y todos me acompañan con los parados. ¡Buenos para las mamitas! ¡哎! calculate the pack! ¡Falcelibre rey! ¡Ay, cumpleaños felices! ¡Ay, que losDavan va tu brethren! ¡Ay, que lasLegamos cumpliendo hasta el año siempre! Y Dios me bendiga, y que cumplo en muchos años. ¡Ay, que estascumbriendo años! Que Dios me vengan de vida, que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años, yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo ¡Un amiguito en la noche que se escuche! ¡Adiós vamos a comprar una canción! ¡No dejamos empezar con la emoción! ¡Su cumpleaños! ¡No la vamos a decirle con amor! ¡Y la felicitamos! ¡Que siga cumpliendo mucho más! ¡Era de que no tiene que cuidar! ¡No de mi parte, nada de la vida le faltará! ¡Que Dios nos cumpla, me digo muy feliz! ¡Hazamos todos en esta reunión! ¡Que Dios nos cumpla, me digo muy feliz! ¡Hazamos todos en esta reunión! ¡Nos amistades sigamos aquí! ¡Adiós vamos a compartir esta reunión! ¡Adiós vamos a comprar una canción de mamá! ¡Adiós vamos a comprar una canción de mamá! ¡Adiós vamos a comprar una canción de mamá! ¡Eres felicitaciones! ¡Que Dios nos cumpla, me diga más! ¡Que la pide, que la pide bastante! ¡Porque yo de mi parte también te cuidaré! ¡Mis felicitaciones! ¡Eres felicitaciones! ¡No vamos a comprar una canción de mamá! ¡Eres felicitaciones! ¡El aplauso fuerte, 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 fuerte! Bueno. Vamos a seguir con más bonitas canciones, pero antes quisiéramos escuchar unas palabras de una persona muy especial que ha sido madre, padre y un apoyo muy esencial para esta princesa. invitamos a la mamita donde está tan feliz y tan orgulloso de ti ¡Bravo! Bueno, por lo general eso no lo hacemos pero ¿dónde está el novio? No, bueno, no tiene novio, está soltado Entonces vamos con esas bonitas canciones claro que sí para ti, para homenajearte ¡Echo, muchachos! Yo creo que a todos los siempre que se me pasará lo mismo y de cuándo me pasaré Quisiera que fuera un río Que los ángeles de una hermosa flor Que los ángeles de una hermosa flor Pero después de aquel canto Ya vas a cambiarme pero Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cabias preciosas Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita La bonita me la abraza La besa La conciencia Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios se me ha mandado A ser destinado Que no va a ser a mi Merecioso regalo Merecioso regalo Merecioso regalo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios se me ha mandado Que no va a ser Para mí Merecioso regalo Que no va a ser El aplauso fuerte para esa muerta hagamos silencio por favor bueno primero que todo gracias a Dios gracias a las personas que están acá acompañándonos en esta fecha importante para Vale mi amor, tú sabes que yo te amo te amo con todas las fuerzas de mi corazón que estoy muy contento de todo lo que hemos logrado juntos, que somos un equipo increíble que vamos es para arriba te quiero felicitar por este día quiero que sean muchos años más que pueda compartir a tu lado muchos años más donde pueda aprender donde pueda seguir aprendiendo de ti, de tu familia, de mi familia de todas las personas que nos rodean porque todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje gracias por estar a mi lado, gracias por permitirme estar a tu lado quiero seguir haciéndolo quiero seguir compartiendo muchos momentos más y ser muy felices vivir el día a día y ser felices juntos hasta donde más nos dé la vida gracias gracias beso, 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 beso prepárate de morir te tengo preparada una cerveza que amaré toda la vida que amaré toda la vida ¿como sí? ve el día a día que sí de tiamérica el día a día Cuando los ojos caigan, tendrá tu vida la nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego, aire en mi corazón Si nos dejan, nos vamos a querer Toda Navidad Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo De un tiempo de mostrar, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día Si nos dejan, nos vamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos un rincón cerca del cielo Si nos vamos, si nos dejan, nos estamos donde más Nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan Y que viva el amor, ese aplauso bonita para ellos Bueno ¿Qué le pasa? ¿Se emocionaron? Haces de seguir ¿Alguna canción en especial que quieras escuchar? Claro que sí ¡Échale muchachos! Pero el caballero me decía que sacara una Ahora tirando su vida Y ya cuántas veces me he sacado de la garganta La de porachín con un nudo en la garganta Y con las calles cantando mis canciones Y los maretos van pisando mis canciones Y este di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me encantaron, me caí de la nube La de la garganta y cantando mis canciones Y recordaron el amor que yo antes juro En el que aún más se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Y con las cuatro, cinco, 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 cinco Y las canciones me recuerdan sus amores Y yo me salgo ya para los enamorados Despediré de treinta o cinco mil canciones Y me encantaron, me caí de la nube La de la garganta y cantando mis canciones Y me recordaron el amor que yo antes juro En el gran paso recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, 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 cinco Y las canciones me recuerdan sus amores Ahí la pedazos Una sillita para la princesa por favor ¿Dónde es una sillita? Una sillita para que se siente Sonar 5, cinco, seis, laistics Una sillita para la princesa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero en mi hermosa y te entrego en una rosa La vida que me cuesta No gracias a cero por haberte conocido Por haberte conocido No gracias a cero por haberte conocido Y le cuento las esperas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso fuerte que se siente Claro que sí Bueno, la mamita me la tiene que sacar a bailar Ya no sabe bailar No, ya baila Allí Es, las piernas Cha, 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 cha Soy el río señor, ese cocho Enseñamos placer en tus ojos En tu santo, en tu susto, en tu susto Y tranquila tu gran corazón En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Encontremos el placer en tu frente Con las gotas y perlas del mar Ay mira en tus lindos ojos, en mi vida, en mi vida Yo te digo ¡Ay! ¡Chaobe! No sobre Cuando Chabella Como se llama la princesa? ¿Por qué dijo Chabella? A ver, vamos a ver vos ¡Ay! ¡Valentía! Y el que no me quieres al mirar Que me das lo sucio Yo te digo, ay, Valentina Valentín, Valentín, Valentino Es el hombre que tú llevo Bueno, damas y caballeros Ladies, entero, me quiero que le prestemos de atención Al zapateo dominicano que vamos a hacer Con todo el amor por aquí Las sonitas Cha, 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 cha Eso Un, dos, tres Martín Y ahora vamos con la pan de sexy Que todas las chicas estaban esperando Yo sé que sí Las malditas Cha, 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 cha Un, dos, tres Martín Que le baile el perro Que lo baile de lao Que lo baile vacao Que lo baile de lao Que lo baile vacao Que le baile el perro Que lo baile de lao Que lo baile vacao Que lo baile de lao Que lo baile vacao Ahora invitamos a varias citas A que venga el disco de Merechi No puede decir que no Ya pensé Dos veces al ser de que te la juegues Con que yo ya no sé No te haga el ritmo Tú sabes que era De lo que hiciste No cometimos errores Pero esto es todo Porque no sabes que regresar Y en mi cama Con la plebada Quiste en la brinca En la brinca Lo bajaste No lo darogaste Y te cambiaste Por el favor Exacto Ahora marcate Si le pierde la cintura Al caballero Venga, venga Claro que sí Él me dijo que la sacara a bailar Venga, venga Es de parte Agárrenle la cintura fuerte Agárrenle fuerte aquí Y nos vamos Un, dos, tres, va Agárrenle la cintura fuerte aquí Agárrenle la cintura fuerte aquí Esta noche cuando me Venga la mesera Porque voy a serrucho 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 Porque eso ya queda clava 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 Yo soy su carpintero Con su su carpintero Agárrenle la parte de adelante Recuerda que va Serrucho Que nosotres Un, dos, tres Mira、 Foster Que él baile el perro Que lo baile lao Que lo baile vacado Y que lo baile Bocado 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 Y que lo baile lao Que lo baile lao Y que la madera, mojada, 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 mojada A ver, la manita, la manita Y en mis días de mi noche, sobre el aeromo y me despierto Que mi sueño esté contento, y te digo, hey, hey Muchachos, vamos a hacerlo, ¿no? Porque el caballero no lo hizo, ¿no? Pegadito y... La manita otra vez Y en mis días de mi noche, sobre el aeromo y me despierto Que mi sueño esté contento, y te digo, hey, hey Lo voy a cantar, y ustedes dicen el nombre, no voy a agradecer Chabela Recuerden que es... ¡Alecina! 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 Chicas, muchas gracias por haber venido a bailar con el mariachi ¡Alecina! 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 Vamos a hacerle entrega de este obsequio, pero va de mano de este caballero que te ama y te aprecia Entrégaselo y le da un beso, mirándole a los ojos Bueno, donde usted quiera, donde usted quiera, no se preocupe Bueno, antes de despedirnos, nos despedimos con una última canción, una ñapita Porque nos cayeron súper bien Muy bien ¿Qué canción en especial? Pero con esta buena indicación nos despedimos para toda la pandemia Claro que sí, hechos muchachos Bueno, yo soy una indicación De triste como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias Después de nuestros años juveniles, los sueños, los amigos, en el colegio de alma ya repiten sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a continuar con un sueño Y pronto que te encuentran las bienes de mi amor El alma ya quiere volver y vuelve a tras una misión Pensamos que el valor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego juntos y los dos, luchando por un ideal, formando su vida de amor Y luego antes y los dos, luchando por un ideal,inken sus perfiles de la infancia Y desvelos harán que no me salte, nunca nada para que cuando creas tan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa vida hasta la mañana Cuando algo y cuando ya se van, algunos sin decir adiós El frío de la soledad, no te ha dado su corazón No te ha dado el corazón mío que hoy te pido Como le pido a Dios y llego a la vejez que estés conmigo El aplauso que se abra a nuestra hermosa compañera, muchísimas gracias Nuestra compañera María Chihuahua en Primera Clase Feliz noche para todos, nos vemos en la próxima Y chau chau No olviden seguir en todas las plataformas como María Chihuahua en Primera Clase Facebook, Twitter y OnlyFaprovertible Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Publach